muy pero muy buenos días gente muy buenas tardes y muy buenas noches bienvenidos al medio evo bienvenidos a mi humilde ranchito de paja y barro bienvenidos a medieval dynasty señores estamos en primavera es por fin señores por fin esta verde primavera hemos dejado atrás ya en el capítulo anterior dejamos atrás el crudo invierno que bueno crudo tampoco que nos trató tan mal pensé que sinceramente nos iba a ir peor pero la verdad que la verdad que nos trató bastante bien bastante cuestión que ya está que ya estamos en esta hermosa y verde primavera donde todo florece todo vuelve a la vida y bueno por supuesto nosotros también acá el buen racimir con su pequeña comunidad aquí que está con todos sus talleres y demás bueno gente antes que nada como siempre recuerden que ahí debajo ya saben todo detalladito lo que ustedes pueden ir a dar clic a un montón de botoncitos que hay de forma gratis un montón de cositas canarias recomendados canales amigos etcétera etcétera bueno gente a ver el día de hoy tenemos nos queda un edificio más por construir ahí como ven tenemos construye al menos 15 edificios podríamos poner una casa más ahí para agrandar nuestra nuestra comunidad nuestra aldea que seguramente vamos a tener más gente porque vamos a necesitar más trabajadores y lo de traer mil troncos de momento a ver de momento de momento ahí ahí está es pero lo que yo bueno tengo una habilidad por aquí para ver en supervivencia a ver qué le damos a ver sobreviviente pérdida de alimento vamos a darle a este ahí está y le damos a no tengo más a ver en diario si no me equivoco teníamos que ir a pagar impuestos no tenemos que pagar impuestos a ver acá pagar impuestos esta temporada tenemos todo el año vamos a decir para pagar los impuestos pero tenemos que entregarle a un y egos 352 moneditas ok que es lo que vamos a hacer ahora vamos a entregarle así así le pagamos eso gente y no tiene que salir a hablar este señor este solete a decir que vas y mir es un evasor de impuestos nos vamos a ir a tapar la boca vamos a pagarle peso por peso y ya que vamos a ir a hablar con un yegos a costó ya vamos también a hablar con alwin que él tiene algunas misiones que algunas vamos a empezar las misiones de alguien y hoy voy a dejarlos un poco acá a la gente que ahora de saber tres y media de la tarde vamos a ir rápidamente están más o menos todos trabajando el cocinero está cocinando exactamente me voy a llevar un poco de no tiene nada este señor porque claro para está acá en el almacén de comida a ver yo tengo comida tengo agua lo tengo carne asada tengo bastante encima y si tengo bastante a ver gente los impuestos son 352 monedas ok yo podría en el camino hacer cuchillos y cosas y venderlas ahí mismo en en costovia y 300 y pico de monedas hacemos fácil pero me voy a llevar de acá porque para eso hemos estado ahorrando total me llevar a ver 400 me llevar por las dudas no me llevar 400 por las dudas más o menos hay 408 total está la vuelve a recuperar vendiendo justamente cosas y hoy esto lo voy a dejar no voy a no voy a hacer demasiadas cosas aquí lo que me interesa hoy en el capítulo de hoy es pagar estos impuestos y hablar con hablar con alguien hablar con alguien que lo encontramos ahí hay que él tenía recuerdan tenía algunas bueno tenía que hablar con nosotros seguramente vamos a empezar a hacer las misiones de que creo que son la mayoría de está vinculada el tema de cacería aunque al principio no porque él es un granjero él es un granjero en la historia es un granjero y que es esto putrefacción ojo bueno putrefacción no viene mal tener un poco de putrefacción vamos a decir los caminos se han ido quizás hayan respawnado cositas en los en los carros y en los barriles de estos los bidones que hay en las orillas de los ríos no puede ser que hayan respawnado cosas yo no sé si recolectando piedras yo creo que no no voy a recolectar nada si acaso lo hago recolecto en cerca de gostovia para hacer alguna cosita para vender recuperar las monedas que paguemos de impuestos esta temporada que va a comenzar ahora este segundo año que comienza en lo que es el juego en el valle me interesaría ocuparlo en a ver acá no hay nada no no hay nada me gustaría ocuparlo en primero que nada formar una pareja con nuestra buena uberta que ya tenemos al cien por ciento tenemos que ver si le pedimos matrimonio vamos a complicar en la vida el bueno de rasimir vamos a pedirle matrimonio y tenemos que ir pensando en hacer un bueno si hacerle un hijo va no de para qué vamos a andar con hacerle un hijo porque porque tenemos que vamos a comer necesitamos un heredero gente un heredero porque tenemos que continuar nuestra dinastía una vez que nosotros ya no estemos aquí en este valle entonces es bueno tener ahí ya ir planificando todo tenemos que pedirle matrimonio que ella quede embarazada que tenga su hijo nuestro hijo entonces todo eso lleva un proceso importante y tenemos que empezar a hacerlo desde ya en esta temporada eso por un lado por el otro lado obviamente me gustaría seguir agrandando nuestra comunidad seguir poniendo talleres y demás y darle bastante bastante fuerte digamos a lo que es el tema de cacería para subir nosotros de nivel y porque bueno va a haber misiones que ya nos van a demandar todo esto el tema de cazar es a fuerte animales fuertes y me tengo que hacer de un arco y flechas y comenzar a subir de nivel todo esto todo esto no lo que es el tema cacería como les digo así que yo creo que este segunda este segundo año que comienza en el valle para el buen racimir va a ir por ahí más o menos orientada a la cosa y bueno siguiendo obviamente lo que nos pida la historia y demás de momento lo que me interesa en el capítulo de hoy porque hay que ir muy despacio tampoco vamos a apresurarnos lo que me interesa en el capítulo de hoy gente es pagar los impuestos y dejar pronto eso ya pago todos los impuestos y hablar con nuestro buen amigo alwin a ver qué nos dice a ver qué misión tiene para nosotros qué cosita en que lo podemos ayudar que nos ofrece a cambio y comenzar con eso después ya iremos si nos da el tiempo en el capítulo de hoy que no sé no creo pero si nos da el tiempo iremos hasta nuestro hasta nuestra aldea construiremos un edificio más para hacer los 15 de 15 que nos pide el capítulo ahí que voy a hacer básicamente voy a construir una una casita más simple de estas para para un futuro trabajador que contratemos y me interesaría me traje la pala a ver decime que me traje la pala si me traje la pala porque por aquí camino a casa por estos lados de aquí hay una zona donde hay este arcilla recuerdan que había por acá una zona de arcilla me la voy a llevar a toda la arcilla que pueda porque tengo que seguir digamos de alguna forma mejorando las paredes de nuestra casa y bueno creo que ya tenemos desbloqueado lo que es la casa del nivel 2 que podríamos empezar a hacer una un sector de casas más este digamos más chetas no para los aldeanos más viejos o sea todos los que hemos tenido ahora este año y las casas estas que ya están las casas simples vamos a decir dejarlas para los nuevos que vayan ingresando a nuestro valle a nuestra casa bueno ahí se encendieron las luces a ver dónde está nuestro buen amigo úñegos úñegos y alwin a ver por aquí nada por aquí tampoco me imagino que úñegos tiene que estar por aquí no a ver éstas ya se van todos a poca porque ya es la hora acá son las seis ya dejaron todos de trabajar o sea que esta gente ya cualquier momento se va a ir a dormir tengo que ver si puedo hablar con todos ellos antes de que se vayan a dormir todos úñegos está acá y mira están los dos juntitos alwin y uñegos con los dos que necesito hablar primero voy a hablar con este sorete me diste a pagar tus impuestos y toma acá tenés por la cara esplendio en el diálogo pecable listo ya te pagué los impuestos 8 así que hasta el año que viene tus bolsillos de mí no van a depender más bueno amigo alwin con usted tengo que hablar hola mi nombre es raci me dice que puedo hacer por usted hola soy alguien no te reconozco eres nuevo aquí no no soy nuevo pero aún no nos conocemos en cuanto a mí soy agricultor dice mi trabajo es cultivar los campos de hecho hago el mismo trabajo todos los días año tras año no se vuelve aburrido con el tiempo si yo fuera tú me moriría de monotonía claro que me aburre cuánto tiempo puedes hacer lo mismo en tu vida una y otra vez pero mi familia necesita mi ayuda y hago lo posible por mantenerlo no quise ofenderte lo siento no es necesario que te disculpes últimamente soy un poco molesto y de mal ingenio hay un asunto delicado que no me deja concentrarme en mi trabajo qué es eso al win tal vez podría ser de alguna ayuda puede parece puede parecer mezquino pero estoy muy cansado del conflicto de mi madre con jalón nieva su hijo dalebor no deja en paz a mi hermana pequeña olga a ver problemas de cogeras a ver qué más dice entiendo que es sólo un juego para él después de todo pero cuando tenía su edad jugaba con dobro mira su hermana mayor me hice pasar por un caballero equipado con un palo en lugar de una espada pero de todos modos me las arreglaré para proteger su honor como lo hacen todos los caballeros es adorable a su manera no estoy entendiendo mucho el conflicto aquí de todos modos vamos a poner los pies en la tierra creo que necesita algo que lo mantenga ocupado y alejado de mi hermana ok para volver a trabajar con la mente despejada estaría bien de hecho veré lo que puedo hacer correcto a ver en qué se basa lo que es esto de alguien 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 tiene un problema con un pequeño con el pequeño dalebor el hijo de su vecino el niño debería encontrar algo interesante que hacer para dejar de acosar a hoy a alguien mencionó como a su edad pretendía ser un caballero el defensor de las damas con una espada de palo tal vez eso no sólo el problema aunque hay objetivos entregar al dalebor el pequeño dalebor un palo un palo en serio y como recompensa me van a dar un pan o sea el plano del pan me van a dar a bien 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 correcto bueno y no tengo un palo encima no a ver seguramente no tengo palo encima bueno a ver si consigo un palo ya mismo y se doy al pequeño a dónde está dalebor de ya debe estar durmiendo mira acá está holga esta es holga la pequeña hermana de alwin bueno por acá está de hecho a ver debe estar durmiendo y dalebor dónde está si es el vecino tiene que ser esa casa de ahí no a ver dalebor ahí está dalebor bueno a ver si consigo un palo cualquiera de acá afuera cualquier palito pero mira con qué poco lo vamos a con qué poco vamos a solucionar el problema no con un palo en serio un palo ya se soluciona todo está tomás piqui a ver si ya lo puedo se lo puedo dar no te vayas a dormir todavía dalebor mira que tengo acá la espada de caballero a ver este muchachito acá está dalebor a ver debe estar acá adentro no estás acá adentro loco está en tu casa no a ver o es alguno de estos de acá no para que estamos cansados no puedo ver esta es dobro mira este son los nombres de los edwin debe estar acá adentro está durmiendo no está durmiendo el guacho sos vos sos bueno sí sí a despertarte loquito que tengo algo para él es dado dalebor uy los nombres verdad sí para eso es muy fuerte para tu edad y se ha pensado alguna vez en convertirte en un caballero ese es mi sueño es un caballero no pero sé bastante sobre ellos sabías que muchos de ellos empezaron a aprender a luchar con una espada de madera ya a tu edad pequeño dalebor ignorante tonto eso se lo digo yo donde podría conseguir una espada así no un caballero da la casualidad de que tengo uno conmigo y puedo dártelo porque claramente eres digno estoy honrado puede parecer discreto pero sin duda es un excelente arma de práctica para un aspirante a caballero como tú y le damos el palo se parece un poco a un palo normal para sorprender a tus oponentes y sabes que más hacen los caballeros además de pelear batallas montar a caballos eso también pero sobre todo protegen a las mujeres y los niños del peligro y se aseguran de que no se les haga daño a ver si lo convencemos no es verdad parece mucho trabajo si este es el principio más es el principio más importante si de la caballería muy bien gracias por la espada no un caballero ahora voy a defender a las necesidades la mamá ya está acá como que nosotros estamos acá y de nada joven maestro de nada bien y me voy de casa porque ya esto entraban a dormir y no les sorprendió que un extraño estuviera hablando con su hijo así es la gente de tranquila y de normal y de pacífica aquí en el valle estaba un extraño hablando con su hijo y ellos entraban a dormir como si nada como si nada bueno hablar con alwin me imagino que no podré porque debe estar durmiendo este muchacho no aunque no mira acá está acá está a ver alwin vení 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 hola he resuelto tu problema con dale bor si lo vi corriendo por la aldea con un palo debes tener un increíble don de persuasión este joven no escucha a nadie no sé no creo que lo haya visto corriendo porque él se fue a dormir pero me has dado una idea con él con ese palo y la historia del caballero por cierto dice este pan me lo dio dobro mira como y como disculpa por el comportamiento de su hermano pero creo que te lo has ganado toma cógelo gracias no hay problema es el pan más refinado que has comido la mujer de nuestro castellano lo hace en nuestra taberna local la conozco sí sí conoce bien al hombre a cargo a únicos no en realidad no pasó la mayor parte del tiempo en el campo que avise no en realidad no pasó la mayor parte del tiempo en el campo y nuestros caminos sólo se cruzan cuando hay que pagar algunos impuestos y como seguramente ahora estás pagando un impuesto no a mí me hizo lo mismo joven alwin muy bien nos vemos pronto señor la historia de agua en perfecto perfecto y podemos a ver no hay más nada para de momento no hay más nada para espera al próximo verano o sea que para seguir con alguien tenemos que esperar a que llegue el verano bueno gente a ver entonces yo qué voy a hacer ahora voy a ver si puedo recuperar mis moneditas que se las di al bueno de únicos y me voy a quedar acá en la zona a ver qué me dio este buen hombre medio pan plano a no es el plazo que sé que me daba el plano de un pan la receta no me da un plan pan plano perdón pan plano así se llama pan plano mira 45 de comida o sea que todavía no me voy a comer porque está 85 no tiene sentido voy a quedarme aquí en los alrededores como le digo recogiendo flores citas de ésta que siempre viene bien para recuperar este un poco de salud y demás para que un poco de puntitos de experiencia me voy a quedar recogiendo todo lo que sea plantitas de por aquí mientras llega el día porque me voy a hacer bueno me voy a hacer el cuchillo voy a hacer todo lo que pueda vender el cuchillo básicamente que lo que más dinerito deja y cuando llegue el día que la gente está se esté despierta porque ya se van a dormir no voy a poder venderles mucho a nadie ya van a estar todos viendo cuando amanezca que les pueda vender les vendo todo lo que haya hecho así recupero si puedo todo el dinero que invertía acá en los impuestos que eran 350 350 algo así fue y nada nuevo para casa con todo nuestro dinerito encima para tener siempre el ahorro ahí nuestros ahorros tenemos que tener ahí en casita porque ese dinero básicamente dinero que vamos a usar en un futuro para comprar animales y desbloquear este desbloquear planos recetas en nuestros talleres que también necesitamos hacer eso así que la gente yo ahora me voy a quedar aquí y nos vemos cuando esté amaneciendo vendemos todo lo que tengamos encima y nos vamos a casa seguramente vamos a poner un edificio más para completar la el capítulo 7 creación de una comunidad nos falta un edificio más y vemos qué hacemos vemos si continuamos de misiones o continuamos de bueno haciendo cositas en casa ya le digo me gustaría ver el tema de ya podemos fabricar un arco que quizás hagamos eso vayamos a casa nos fabriquemos un arco y lo probemos y empecemos con el tema de la cacería o que hay gente así que yo me quedo por aquí recogiendo recogiendo cositas crafteando cuchillitos y cuando llegue el día vendemos ok vamos bueno gente ya está amaneciendo acá en las cercanías de gostovia y como ya saben cuando comienza la primavera comienzan las lluvias entonces vamos a tener días lluvios a lo cual no me desagrada del todo porque ahora que tenemos nuestros cultivos van a necesitar de agua para que ser fuertes verdad entonces la lluvia la lluvia viene muy pero que muy bien tampoco en demasiada lluvia es buena pero yo creo que la lluvia no prefiero la lluvia a los días fríos de invierno bueno gente verán he estado recolectando un montón de cosas como un condenado llantén que hay bastante ahora esto no viene bien para recuperar salud dientes de león en firmar garita en fin y tengo encima 29 cuchillitos que me decía puedo hacer uno más así hago 30 vendo los 30 cuchillitos y a ver qué me falta para los 30 cuchillitos para uno más en realidad me están faltando piedritas una piedra más y ya estaríamos la gente ya está en pie ahí ya están todos alrededor del fogón así que vamos a aprovechar tempranito le vamos a vender cositas ahora vamos a buscar alguna piedrita mira si hay todo esto ya ante en ven hay mucho ya antena acá que me lo voy llevando porque después escasea y esto no viene bien para recuperar salud este con el sistema recuperar salud de esto nos va a venir bárbaro no va a venir bárbaro así que bueno imagino que cerca de casa también tenemos así que no voy a detener demasiado en llevar acá acá hay una piedrita una piedra más necesito me hago el último cuchillito gente y a ver dónde estaba a ver ahí está me hago el último cuchillito y los vendo 30 cuchillos yo creo que con estas 30 cuchillos ya les quitamos el dinero que pagamos de impuesto pagamos 350 y algo creo que eran 352 me parece que era de impuesto si no me equivoco a ver alguna de estas chicas de acá esta señora a usted le voy a vender es caro todo lo que vende es caro todo lo que vende pero para hacerle un regalito a nuestra huberta no antes de pedirle matrimonio pero mira es todo muy caro lo que venden pero bueno te voy a vender todos los cuchillos amiga se los voy a vender a vos debería vendérselos a alguien que fuera cazador o algo pero bueno se los voy a vender a esta chica y y cuánto tenemos ahora de dinero 656 si habremos recuperado no si habremos recuperado todo lo que invertimos de hecho podría comprarle algo pero bueno no lo voy a hacer a esta gente que tal bueno no listo vamos a ir a casa gente no vamos a ir a casa vamos a aprovechar la mañana tempranito y y vamos a ver si encuentro él vamos a decir el yacimiento que había por aquí que estaba por esta zona de acá de arcilla pero yo voy a tomar agua primero acá antes de alejarme de la zona del agua me llevo la arcilla a ver si puedo terminar de de recubrir mis mis paredes y dejar eso pronto también verdad porque el otro el otro yacimiento vamos a decir de arcilla que habíamos descubierto estaba por lo de sandboard justamente detrás de la casa de sandboard y a ver yo no me voy a ir hasta lo de sandboard sólo por arcilla si acá tengo temas que no sea acá 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 mismo es no sé si me va a dar para hacer todo lo que me falta pero pero bueno por lo menos para llevar un poco de arcilla me va a andar donde tengo la pala yo a ver la pala la pala tengo equipada en el 2 acá me llevo a esta barcilla gente y con esto un poquito más de pared vamos a poder reconstruir ahí en nuestra aldea en nuestra nuestra casa 7 me llevo por cada cosa de esto bueno no es mucho que se diga pero algo es algo algo es algo gente si no tengo que tiene que haber más en alguna parte habrá más obviamente solo que yo no lo he visto sé de este porque recuerdo que en el primer capítulo lo vi que acá de hecho conseguimos nuestra primera pala de bronce creo que era creo que la conseguimos acá había un poco de arcilla también esparcida por el piso y acá hay más y la otra que recuerdo lo de sand porque recuerda que nos pidió un poco de arcilla también creo que recuerdo más otra cosa que otra cosa que que me interesaría comenzar en esta temporada que lo vamos a hacer de hecho allá adelante más bueno mira hay más acá adelante es el tema de la de la mina gente de la cueva ahora que por ahí no hay tanto peligro de oso dentro de esa cueva supongo que como ya primera vez habrán salido a cazar darán un poquito más alejados no estarán dentro de la cueva supongo ir a recolectar este cobre o hierro para bueno para empezar a forjar nuestras herramientas y demás de cobre no hay en nuestra en nuestra herrería lo malo que tiene esto que me estoy llenando de peso ahora me estoy llenando de peso voy a tener que liberar algo porque si no voy a poder avanzar pero la arcilla me la voy a llevar toda eso sí la arcilla me la voy a llevar toda voy a comer bastante ahora que eso no me va a bajar un poquito el peso voy a comerme el pan que me dio el bueno de alwin a ver no hay más no bueno y si hay la voy a dejar cuánto me llevo encima de arcilla en este momento a ver 53 arcilla bueno vamos a comer este pan y voy a comer un poco más de carne donde carne carne acá ahí y tendría que soltar algo de tendría que soltar algo porque la verdad que tengo que ir caminando muy lento si no bueno que voy a soltar a ver voy a soltar margaritas bueno de hecho las voy a comer porque resultarles no las necesito gente no necesito comerla realmente pero el tema que esto no pesa nada el diente de león me lo voy a comer también y la chicoria está también el llanter no me lo voy a comer por de gusto porque el tema que no que sigo teniendo peso igual es sigo teniendo peso igual bueno no importa como sea gente nos vamos a hacer un campo traviesa tengo lanzas yo a ver no tengo lanzas no si tengo lanzas en el no no tengo en el 5 vamos a poner el 5 por cualquier cosita ir con lanza bueno gente no me va a quedar de otra que ir que ir caminando muy lentamente yo quisiera realmente tengo que ir para allá no se quisiera ir realmente más rápido pero no me quiero deshacer de nada la verdad que no me quiero deshacer de nada porque la arcilla que es lo que más me pesa podría ser lo que quiero llevarlo para casa así que nada gente tocará ir muy lentos vamos a demorar en llegar bastante si acaso en el camino encontrarse algún conejito algo para cazar vendría bárbaro vendía ahora animal del cual tenga que huir ya no me sirve porque tengo que salir disparado como loco y no puedo correr así que va a tocar ir por acá no se va a tocar ir muy lento gente muy lentos muy lentos pero bueno para quiero ver una cosa yo vendí toda cuchillo me quedé bueno para mí si la carne a lo que más pesa es la arcilla sí lo que más pesa es así si la carne también la carne pero bueno no la voy a comer por de gusto si no la necesito una gente voy a ir así de lento así de lento hasta llegar a casa así que nos vemos cuando estemos ahí no no nos vamos a fumar todo el viaje este es súper lento gente la verdad porque es un bodrio a no ser que pasase algo interesante en el camino llegamos a casa lo de hoy gente ya le digo un capítulo un poquito más corto quizás va a ser porque no quiero hacer mucho hoy porque de hecho no tengo mucho tiempo para grabar este capítulo o sea que lo que quería hacer era pagar los impuestos que ya lo hicimos recuperamos y casi duplicamos lo que habíamos perdido por los impuestos pagamos 352 si no me equivoco de impuestos ya llevamos 600 y pico de monedas por cosas que vendimos o sea que ya le quitamos los impuestos y todavía no venimos con más plata encima y hablar con alguien quería hacer las misiones de alguien son las primeras misiones que nos dieron ya más adelante se van a venir misiones interesantes con arwin de cacería y demás que es lo que me interesa porque quiero subir es más por eso también quiero hacerme el arco y la flecha si puedo ver qué flecha para salir a cazar salir a cazar todo lo que pueda porque quiero aumentar habilidades en cacería para poder desbloquear luego la habilidad creo que se bloquea con eso la habilidad de poder con el al conocemos hacia el que vemos las piedras y todo eso bueno hay otra habilidad que con esa con el al mismo cuando un animal está herido por ejemplo que va perdiendo sangre lo podemos rastrear podemos rastrear la sangre con esa habilidad y de hecho se pueden ver lo que también los animales resaltados así como cuando resaltamos piedras y demás ya quiero llegar a ese punto para desbloquear eso porque me interesa mucho subir lo que es cacería me interesa mucho así que por ahí va la cosa gente nos vemos cuando lleguemos a nuestra humilde aldea y a ver la gente cómo está trabajando en un día de lluvia sale digo es se viene época lluviosa la primavera es así así que ahora que soportar la gente nos vemos en casa bueno gente a paso muy pero que muy lento casi a paso de tortuga hemos logrado llegar a nuestra humilde comunidad de gente hemos logrado llegar vamos a deshacernos de todo el peso que tenemos encima tengo que ver también esto de poder hacerme morralcitos tipo mochilitas creo que son para aumentar la capacidad de peso no toque alguien como es eso creo que hay que fabricarlo son unas mochilitas o hay que comprarlas obviamente porque la verdad que vamos muy limitado con 40 creo que son 40 lo que podemos llevar ahora nada más claro vamos muy limitados muy limitados bueno gente ya ves de soltar cositas sacar mi humilde casita ahora no voy a ocuparme de las paredes quiero poner el edificio que falta para completar ahí la misión vayan todas las moneditas para adentro tiki perfecto la arcilla la voy a dejar también aquí toda porque la voy a usar acá el chantear me interesa tenerlo en mi casa también porque lo voy a consumir yo básicamente y los palos y eso y lo demás lo vamos a poner en donde van a ver los palos van a cabo los palos me voy a quedar porque tengo que hacer una casa crear la putrefacción va en lo que es el granero porque se va a usar para fertilizantes luego de hecho vamos a ver cómo van nuestros campitos 2 a ver cómo están nuestros campitos para que hermoso es este agua de primaveral les va a venir hermoso a los campos se le va a sentar muy bien a todo esto tenemos nuestro campo de de lino por acá también cuando tengamos esto vamos a poder fabricar hilo bueno tronco gente y vamos a fabricar a construir nuestro décimo quinto edificio ok nuestro décimo quinto edificio para poder completar ahí la misión y ya más o menos palos solamente uno me están dejando por acá esta gente bueno tronco voy a tener que gestionar bien esto ahora después de voy a tener que gestionar bien de vuelta todo el fuera de cámaras porque la verdad que no me está no me está dando mucho obviate de contratar más gente obviamente tendría que contratar más leñadores como leñador puedo tener solamente uno en esa cabaña tendríamos que cuando se puede bloquear la de nivel 2 creo que es ahora vamos a verlo de hecho ahora mismo tecnología leñera en esta leñera sólo se puede poner una persona no pero después a ver la leñera está precisamos puf bastantes puntos bastante punto para poner más gente a trabajar ahí no por qué la verdad que se me hace muy lento muy lento se me hace con una sola persona y en la leñera es muy muy lento los palos no se ve prácticamente y eso que no tenemos que agantar y nada bueno vamos a poner por acá una casita más una casita más acá acá edificios una casita siempre después podríamos empezar a ver estas casas las de las cuatro para cuatro personas estas son para tres porque es para una pareja y un niño vamos a empezar a emparentar gente vamos a empezar a traer trabajadores para ir poniéndolos en pareja y así ya también tenemos gente feliz ahí en pareja ahí no si por ahí va a estar si ahí está bien tengo sí bueno a ver vamos a terminar esto me va a faltar obviamente un montón de cosas baja no tengo nada creo creo que no tengo está así ya la quiero dejar terminada hoy en el capítulo para ver qué nuevo que se nos activa ahí una vez que terminemos esto creo que es lo último que nos falta en el capítulo 7 en creación de una comunidad creo que esto lo único que nos falta y después no sé qué nos pondrá como objetivo algún otro edificio no lo sé vamos a ver me interesaría ya poner lo que es la el tema de de la fábrica para poder fabricarnos hilo y demás pero no me quiero adelantar los hechos quiero esperar a que a que la historia me lo pida para no tener que después algún algún problemita y no creo que pase nada lo digo más que nada por el tema de cuando ya habíamos puesto los campos y después una un objetivo era hacer campos y tuvimos que volver a hacer otros campos porque esto no me los tomaba como que ya lo hubiera hecho entonces prefiero ir más suavecito y que y que bueno cada vez me está sacando tres palitos y que el juego me lo me lo pida no la historia me lo pide en realidad vamos a darle 8 no sé a ver un poquito más ahí y palo bueno palo me lo voy a llevar son tres nada más que hay pero bueno qué sé yo para algo me va a servir ah para tengo paja acá a ver paja no tengo no así tengo y de hecho tengo bastante vamos a llevar por ahí nomás ahí ya me da me da y me sobra bueno palos como siempre voy a tener que que recoger yo el taller lo tenemos abandonado es ahí no hay nadie que nos haga nada vamos a tener que desbloquear cositas porque creo que hay cosas bloqueadas con las moneditas que tenemos vamos a empezar a desbloquear este planos de de fabricación de cosas vamos a ver qué es lo que me interesaría poder tener ya lo que son las este las antorchas de pie las antorchas perdón de pie para poner una al menos ir poniendo en las entraditas de las casas para tener un poquito más iluminado esto y que en la noche se pueda ver desde lejos y quede más lindo los talleres también para decorarlo básicamente después también tengo que ver una zona donde ponerles un lugar de recreación digamos para cuando ellos dejan de trabajar a las 6 antes de irse a dormir quedan acá todos paraditos como tontos entonces como todos los en todos los pueblitos hay un fogón con sus banquitos para que ellos se sienten ahí eso también ayuda al ánimo a la felicidad de la gente todo eso lo tenemos que hacer tenemos que ir decorándole por ahí se los hago al lado de al lado del pozo de agua bueno que en realidad quedaría mejor acá no lo podemos a buscar un lugar para hacérselo y y que la gente se vaya sentando ahí antes de irse a dormir que se reúna a charlar para que estén más de mejor ánimo y si la gente está contenta trabaja mejor prende más ¿verdad? como en la vida real gente es así como en la vida real vamos a intentar que estén todos nuestros pobladores felices que ninguno esté que ninguno esté cabizbajo triste eso no acá no acá en nuestra aldea no la queremos a nuestra aldea toda gente feliz y contenta ¿eh? claro que sí bueno gente a ver me van a faltar palitos obviamente me van a faltar palitos así que voy a tener que ir a recolectar palitos como un loco ahí está bueno vamos a dejarlos de hecho ahora está bueno porque vuelven a respawnar palitos por acá la primavera vuelve a traer vida a nuestro valle así que por ese lado está bien vamos a dejar lo que nos sobra de paja acá para no estar sobrecargados de peso acá todo esto tac y estos tres tronquitos también bueno de hecho vamos a comer un poquito a ver y ya le digo vamos a ver seguir gestionando un poco a ver el tema de acá me interesaría tener podría poner otra leñera que es la que puedo poner una nivel 1 para tener otro trabajador más que de hecho lo podría hacer podríamos poner dos leñeras juntas ahí total después llegado el caso cuando tengamos algo más pro mejorcito las vamos este las vamos destruyendo a las que ya no utilizamos las vamos derrumbando no va quedando el espacio ahí libre si lo necesitamos si no no tampoco bueno claro el tema no nos podemos este llenar de edificios que no nos den ganancias porque no es rentable porque por cada edificio tenemos que pagar impuestos entonces cada edificio que tenemos tenemos que estar haciéndolo generar cosas por ejemplo el taller que está allá que está parado en este momento me está dando pérdidas porque no estoy generando nada para vender ahí y pago impuestos igualmente por él entonces pero por ahí lo que me interesaría es quizás lo haga ahora que desbloqueemos acá alguna cosita más ay que tonto me faltaron los troncos de ahí mirá vos mirá vos no importa me voy a cortar un árbol no voy a volver por unos tronquitos ya corto un árbol y ya agarramos un poquito más de experiencias también acá en en esto como les decía ponemos otra leñera más contratamos a otra persona y ponemos en una leñera a uno para que sea exclusivamente para troncos y el otro exclusivamente para palos y después llegado el caso que necesitemos gente para o sea que necesitemos gente no que necesitemos este tablas como llegue el momento ponemos a sacar tablas yo creo que hasta que para la leñera nivel 2 todavía nos faltan muchos puntos así que yo creo que voy a hacer eso voy a poner una leñera más para tener 2 y bueno contrataremos a otra persona obviamente para que nos trabaje ahí uno que sea bueno en extracción en producción no sé cuál es la parte que toca leñera producción creo que debe ser o supervivencia y nada así no nos faltan nunca palos porque uno solo para las dos cosas palos y troncos se me hace que vamos a ir muy lento si no muy lento quedó pronto esto o nos falta acá arriba ahí y ya con esto queda ¿no? perfecto perfecto bueno ah ok y se nos acaba de desbloquear gente se nos acaba de desbloquear algo muy interesante capítulo 8 un gran juego tenemos que hacer una prueba que es el arco básicamente se le llama prueba el arco con flechas y cazar un alce un bisonte y un oso atención difícil eh porque bueno el alce básicamente es difícil porque le das un flechazo y huye huye tenés que ir atrás de él el bisonte creo que es agresivo te va a venir a por vos cuando le des un flechazo y te va a querer eh dejar seco en el piso y el oso ni hablemos ni hablemos lo que te va a hacer un oso si te agarra el oso creo que lo puedo encontrar cerca de la cueva ahí donde vamos a ir en próximos capítulos a darle el tema de minería por ahí ya podríamos ya podríamos darle casa como si fuera tan fácil intentar al menos darle casa a ver que necesitamos para lo que es la prueba esta esto lo creo que lo podemos hacer acá donde se hace eso la prueba en el taller o acá a ver porque esto es cacería lo podemos hacer acá mesa de trabajo acá arco grande prueba ok tenemos que comprarlo por cien monedas por cien monedas ah pero para necesitamos hilo de lino gente hilo de lino o sea que vamos a tener que pensar bueno podríamos comprar un hilo para hacer el arco fabricarlo o comprar directamente el arco pero yo creo que mejor hacerlo vamos a tener que comprar un hilo porque hasta que no tengamos nuestra propia nuestro propio taller no lo podemos hacer y el lino nos falta para poder tener lino hasta la próxima temporada creo que en el verano vamos a tener recién poder cosechar el lino pero igualmente esas misiones las tenemos toda la temporada creo para hacerlas pero igualmente yo quiero hacerme el arco así que hay estos arcos recurrados después las flechas de piedra precisamos plumas mirá acá plumas tenemos mucha y piedra y palos y estas son flechas de ballesta no ballesta no ballesta pero ballesta no la podemos hacer acá no ok entonces primero que nada vamos a comprar el plano por 100 moneditas vamos a ir a buscar acá nuestras moneditas acá yo salgo de los talleres y me pierdo realmente vamos a sacar 100 moneditas para comprar el plano que lo podemos comprar de acá mismo creo a ver dame 100 moneditas después las volvemos a desquitar bueno ahí más o menos y no a ver ahí querido muy bien acá cacería prueba lanza de piedra hoguera de madera pero esta ya hoguera de madera y esto que es trampa para pájaro lo podríamos hacer también pero básicamente no la trampa para pájaro más que nada era útil en un tiempo cuando los árboles no daban plumas para justamente eso conseguir las plumas ahora no lo veo necesario porque cuando cortas un árbol ya te da plumas así que vamos a desbloquear entonces la lanza de no que digo la lanza la prueba vamos a desbloquearla y las flechas de piedra ah las flechas de piedra también las tengo que comprar porque no las puedo fabricar así que necesito 50 moneditas más ok 50 moneditas más bueno ahí después las vuelvo a meter a ver estas estas son las flechas de piedra las que necesitan si las de piedra perfecto perfecto lanza de piedra también nosotros podemos hacerla la de madera común pero la de piedra no pero igualmente esto no me interesa prefiero acá la prueba y esto con eso ya estamos hechos gente muy bien vamos a guardar esto y entonces habrá que ver por ahí lo que hacemos en el capítulo bueno para hoy en el capítulo que viene gente en el capítulo que viene sería ir a Tutki para cortar algunos troncos de esos que nos pedían aunque de hecho a ver tenemos eso todavía activo lo de los mil troncos que nos que nos pedía forma de broma creo yo porque tiene que ser una broma si lo de los mil troncos si tiene que ser una broma pero para entregar a Worldrat Worldrat pero igualmente vamos a intentar ir a cortar troncos y ir entregándole un poco a ver que nos dice y como justamente vamos a ir a Tutki acá acá vamos a ver si acá compramos alguien vende hilo de lino y si no bueno veremos donde acá en alguno de estos lugares de acá en uno de estos tres ciudades porque aquí por aquí está la cueva vamos a ir hasta ahí también hasta la cueva a extraer un poco de material de cobre de hierro así ya hacemos todo eso hacemos este tour por aquí cortamos un poco de tronco vemos si conseguimos hilo para el arco para la proa si no conseguimos acá bueno vemos algunos de acá y vamos a nuestra bueno a nuestra si va a ser nuestra nuestra mina para ver si conseguimos minar algún poco de cobre y hierro y salir ilesos de la situación ok gente que era es 5 de la tarde y cuarto ya a la gente le queda poco para seguir trabajando así que ya se van a venir todos aquí a descansar vamos a tener que hacerle como le digo alguna zona recreativa por aquí por esta zona de aquí quizás algunos banquitos con alguna hoguera de madera para poder que estén ahí mientras se van a dormir antes que hagan un poco de sociales ahí y bueno después tenemos que ver el tema de nuestra enamorada ya podemos pedirle matrimonio ya tenemos al 100% de afecto así que le podemos pedir matrimonio casarnos con ella y ir forjando un heredero señores ir forjando un heredero con nuestra amiga Huberta 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 como sea que se llama así que nada gente dejamos por acá en un día totalmente lluvioso como la mayoría de los días de primavera totalmente lluvioso dejamos por acá gente recuerden que ahí debajo ya saben encuentran absolutamente todo lo necesario para que de forma gratuita ustedes den muchos clics por todos lados ahí llenan de clic pin clic por aquí clic por allá y somos todos felices gente y además canales súper recomendados amigos que están también todos detallados ahí en la descripción ok muy bien nos vemos en la próxima gente yo me voy para adentro porque no me quiero seguir mojando y el capítulo que viene entonces vamos a ver si terminamos de reformar nuestra casa o hasta donde nos dé por lo menos la arcilla que tenemos y nos vamos a explorar Tutki y demás zonas aledañas para ver si conseguimos nuestro hilo para hacernos la prueba y podemos entrar a la mina a sacar un poco de material gente ok ya saben nos vemos en la próxima buena vida para todos se me cuidan y adiós